Venga, coged vuestras cosas. Vámonos. Sony ha lanzado el primer tráiler de Madame Web, la nueva entrega del universo de Spider-Man de Sony. La película está protagonizada por Dakota Johnson como Cassandra Webb y Sidney Sweeney como Julia Carpenter. Johnson interpreta a una paramédica con habilidades clarividentes y a medida que se enfrenta a las revelaciones de su pasado, establece una relación con tres jóvenes mujeres. Creo que veo el futuro. Cada vez hay más pirados en Nueva York. Aparte de Sweeney, tenemos a Celeste O'Connor como Mattie Franklin e Isabella Merced como Anya Corazon. El villano principal es Tahar Rahim como Ezequiel. La película será la primera de Marvel del próximo año y dentro del universo de Spider-Man de Sony también nos llegará Kraven el Cazador y Venom 3. ¿Estemos todas conectadas? Sinceramente eso es lo menos raro que ha pasado en todo el día. No tienes ni idea de quiénes son esas chicas. ¿Crees que él puede ver el futuro? Intenta cambiar lo que va a pasar. ¡Yo y el sueño! Vadaweb se estrena el 14 de febrero. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.